Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Claudia Angélica, tengan todos ustedes buenas noches, bienvenidos a Sobre Escenarios, gracias, como siempre les doy la bienvenida a todos los que siguen esta plataforma, a los que ya nos dieron su like, tanto en la fanpage de Facebook, como en el Instagram, como en YouTube, por cierto, también muchas gracias, y bueno, pues hoy estoy de plácemes, como siempre, muy agradecida, y más porque estoy con una gran artista mexicana, que además es realmente, pues, alguien que siempre ha mostrado mucha disposición, siempre ha sido como gran apoyadora de esta plataforma, lo tengo que decir, y nosotros nos sentimos muy orgullosos por ello, porque es una artista de talla internacional, que trabaja muchísimo, que es muy talentosa, y que viene de hacer muchas cosas, y ahorita nos va a platicar de lo que ha hecho, de lo que va a hacer Enidia Mure Soprano, está con nosotros. Hola, muchas gracias, Clau, amiga, te quiero. Ah, igualmente. Porque apoyo esta plataforma desde que me empezaste a contar, que yo me enteré de ella por alguna situación, creo que fue un paliachi que tú nos fuiste a filmar, y la verdad es que con muchísimo gusto, con muchísima alegría, siempre he compartido como también ha sido creciendo, y esta plataforma se ha hecho y se ha posicionado muy importante, entonces, pues, gracias por invitarme. No, bueno, pues la importancia de la plataforma es por la importancia de los invitados que hay, que sin ustedes, de verdad, que pues, que seríamos, de verdad, y por cierto, que si no han ido a ver el video de paliachi en Puebla, donde hacía una hermosa Neda aquí, nuestra querida Enidia Mure, amiga, igual te considero, y te lo agradezco, y me siento honrada por ello, vayan al canal de YouTube, acabando el en vivo, y por favor, chequen nada más que bonitas imágenes, pudimos capturar algunos fragmentos de lo que ella cantaba, y por cierto, en esa ocasión dirigida por el maestro Fernando Lozano, a quien le enviamos un gran saludo, y, sí, totalmente, y bueno, pues, Enidia Mure, como ustedes saben, y para los que no lo saben, les platico, ella es una gran soprano mexicana que ha pisado importantes escenarios aquí, no solo en México, sino también a nivel internacional, originaria de Puebla, que chula es Puebla, y que chulas las poblanas, miren nada más, y en este momento ella viene, pues, de realizar varias actividades a nivel internacional, estuvo recientemente en España, en el octavo festival lírico de Medina Selly, que por cierto, le mandamos un gran abrazo a Federico Figueroa, y en la gala lírica 2021 de Por de la Selva, al lado de Jordi Cortada, y del pianista del Liceo de Barcelona, no sé si se pronuncia bien, Joseph, Joseph Bufforn, Bufforn, entonces, bueno, a mí me gustaría que primero nos platicaras de estas actividades, la música regresó, afortunadamente tú estás empezando también actividades, junto con este reinicio de actividades, después de estos tiempos que hemos estado viviendo todos, y que todo el mundo conocemos bien la causa, entonces, platicanos cómo te has sentido, cómo fue para ti participar, por ejemplo, en cada uno de estos, el festival lírico de Medina Selly, platicanos por favor. Pues mira, en realidad es que durante el año, realmente como la mayoría de los artistas había estado solamente con actividades virtuales, que estuve realizando a nivel personal en mis redes, pues justamente para mantenerme activa, y con la esperanza de que en algún momento algo pasara que me hiciera volver a cantar en vivo, porque yo dije, debo estar lista, debo estar lista, y no sé cuándo, cómo, dónde, ni por qué, pero algo va a suceder. Y iba pasando el tiempo, iba pasando el tiempo, y de repente sí, estaba el ánimo un poquito de caído, y luego decía, no, pero sigue, sigue, sigue. Y seguí haciendo ya conciertos un poquito más formales, a nivel institucional, también en línea, que no era lo mismo. Hasta que de repente, claro que recibí durante el transcurso del año, porque en Europa sí hubo actividades, no tan constantes, pero en Italia se hizo algo, en España se hacía algo, y me escribían, y yo decía, mejor, algo, algo de la intuición te dice, espera, si las circunstancias no son propicias. Y ahora, de repente, en el verano, pues me escriben en junio, que existen estas posibilidades, que evidentemente era importante que participara con ellos, y yo dije, bueno, entonces, todo empezó a fluir solo, yo ya no tuve voluntad alguna. Y es cuando me gusta, cuando digo, va, es por aquí. Cuando todo se pone así. Todo se pone, y entonces me llaman del Festival de Medinaceli, me llaman de Barcelona, para hacer esto de la selva, y yo dije, creo que sí, todo se fue acomodando, yo realmente, solamente seguí las señales, y la primera participación que tuve, fue justamente con este Festival de Medinaceli, que está a hora y media, más o menos, de Madrid. Un festival muy importante, muy importante, que ha ido creciendo, 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 y se ha ido posicionando, hicieron un concurso de canto, que me parece que también tiene ya varias ediciones. Y, bueno, como todo, en todos lados es así, un tanto de, ojalá sí se llegue a concretar, y al final es que todo se iba dando que sí. Hubo dos galas, a mí me tocó participar en la gala de homenaje a Francisco Mejorada, un gran, gran promotor de talentos, cantantes, que desafortunadamente se nos fue por las circunstancias que estamos viviendo, y, bueno, pues a través de la invitación del director artístico del festival, Federico Figueroa, me dijo, por favor, eras una persona muy importante para nuestro Paco, porque así era mejor conocido, y es muy importante si vienes ya a cantar a la emisión de esta, de, 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 de... De este octavo festival, sí, de este homenaje. Que, por cierto, permíteme decir, ay, mira quién anda por aquí, mi querido Serafín, te quiero, gracias por estar aquí. Javier Platas dice, saludos cordiales. Javier Platas, Jaramillo, qué bonito tenerte, qué honor. Javier Platas por aquí, el gran representante difusor, que, que siempre está muy preocupado por difundir la cultura, la música, sus programas de radio. Mándales un saludo. Un gran beso, un gran beso, Javier. Extraño tus programas, ya tengo que escuchar. Sí, totalmente. No, bueno, además es, pues una persona que, que conoce, que conoce de verdad, ¿no? No, no como otros. No como otros, como yo digo, a eso me refiero. Oigan, y este, quiero decirles para los que no sepan, Enivia Muré tiene, ha tenido una carrera, pues bastante activa en España, en Italia, ahí se le reconoce realmente su, su, su talento, su trabajo, la buscan constantemente para hacer cosas, y la prueba está en, en esto justamente. Y también yo quisiera mencionar que Enivia, además de que tiene una voz privilegiada, pues además es, yo creo, y me gusta mencionar esto, pocos artistas son capaces de, de ellos mismos generar actividades y generar propuestas y proyectos, o sea, de autogestionar en ese sentido, su propio, su propio trabajo, y, y tú no obstante que, que a ti te buscan para hacer cosas y que te llaman, tú también eres como súper creativa y propositiva, y te encanta generar proyectos nuevos, involucrarte muchísimo. Sí, en realidad creo que es como un poco parte de mi naturaleza y de mis inicios, porque en realidad, como yo empecé en Puebla, y era una ciudad pequeña y con pocas actividades, y yo lo que quería era practicar y hacer tablas, pues ahí aprendí a generar mis propias oportunidades, y eso me ha ayudado mucho, porque también estudié administración de empresas, entonces eso me, era una herramienta que, que me motivaba. yo, para mí, fue un uso, tal cual, de esa carrera, a favor de mi carrera artística, entonces, es algo que se me da natural, y cada vez que puedo, cada vez que veo la, la oportunidad, lo hago, porque no me cuesta ningún trabajo, lo he hecho durante toda mi vida, porque así nací, y creo que es parte, de mi esencia, el general. Felicidades, porque yo, no creo, no creo que solo en cantantes, sino en general para muchos, profesionales, es difícil como, esta parte, ¿no? Y la verdad es que, te repito, no solo como una soprano talentosísima que eres, sino que te reconozco, esa parte de mujer así, administrada, emprendedora, que tienes como una visión, más allá, y que por cierto, de eso habla más ampliamente, en la entrevista, que está en YouTube, que si no la han visto, acá no está en vivo, también, córranle a verla, que está súper interesante, y que quiero, además mencionar, y reconocer, y agradecerle, a Nibia Mure, que como les dije, siempre fue súper accesible, con esta plataforma, siempre súper linda, súper, pues sí, accesible, y comprensiva, ante incluso, cuestiones que algún día les contaré, en un, en un video de bloopers, que algún día haré, todas las cuestiones, en que Nibia ha sido, muy comprensiva, y muy accesible siempre, entonces, así como la ven, muy linda ella, así siempre ha sido, para con una servidora, para la plataforma, y pues muchas gracias, entonces, y bueno, continuamos entonces, con este festival de Medina, Celi, sí, sí, este, tuve la oportunidad, y sabes que fue fantástico, porque, a ver, yo bajé del avión, yo me fui directamente a Barcelona, este, y lo primero que hice, fue ensayar, lo de Port de la Selva, a las tres horas de, de aterrizar, yo ya tenía ensayo, yo llegué al aeropuerto, a las cuatro de la tarde, y a las siete de la noche, yo tenía ensayo, este, entonces, la verdad es que fue fantástico, porque como yo había dormido, en el avión, y ya me, ya estaba yo mentalizada, yo llegaba a trabajar, entonces, me dosifiqué, la energía, el sueño, todo, para llegar enterita al ensayo, porque, al otro día, es que yo iba, a viajar a Madrid, entonces, hice mi ensayo, llegué, dormí, al otro día viajé a Madrid, nos fuimos, al otro día sábado, al festival este de, de Medina Selly, y empezaron a darse una serie, de circunstancias, muy bonitas, conocí a gente, muy interesante, que yo admiro muchísimo, por ejemplo, estaba entre el público, Cristina Gallardo Dumas, que es una de las grandes, divas chilenas, que le han, o sea, ha cantado en el Metropolitan, le hacen producciones, o sea, yo la había escuchado, en el Metropolitan, yo había escuchado hablar de ella, y ella, se acercó a mí, ya había escuchado hablar de mí, incluso había visto videos míos, y me dijo, es que, o sea, ahora te escucho en vivo, y tuvimos una conversación muy bonita, y una, una convivencia bien bonita, y son de esas casualidades, que uno dice, gracias, está valiendo la pena este viaje, porque, claro que entra la incertidumbre, con todas las circunstancias, pero ya, o sea, mi ensayo me fue súper bien, al otro día el viaje perfecto, llego a Medina Selly, y me encuentro a alguien como ella, entre el público, después, me ofrecen una entrevista, en una, en una revista, que se llama Opera World, que pues, uno, pues, nada más lee las revistas de allá, pero, alguien estaba entre el público, también que escribía ahí, me ofrecen la, la entrevista, y yo digo, bueno, esto, me gusta, esto quería, la gente reaccionó muy bonito, el pianista que, que me encontré ahí, un pianista cubano, a un ratito, se me fue el nombre, lo quería mencionar, pero, también divino, tratándome muy, muy amoroso, muy, muy respetuoso de mi trabajo, me acompañó de, de una forma magistral, incluso volví a cantar después, en, en Madrid, a los dos días, con él también, y, y, de estas cosas que vas encontrando personas, que, que se conectan contigo, y que todo empieza como, como a fluir, a fluir, a fluir, después, este, bueno, evidentemente, el anfitrión, principal de todo este, esta aventura, de Medina Selly, es el maestro Federico Figueroa, a quien le estoy, inmensamente agradecida, por haberme hecho esta invitación, porque, es un festival que, que estuve ahí, incluso al otro día, que él, como también es director de escena, y, es su especialidad, fíjate que es zarzuela. Sí, por cierto, un saludo también a él que ha sido, y que nos ha hecho en vivos desde allá, bueno, ese día, hizo un en vivo también. Sí, bueno, pues, yo vi su puesta en escena, de, de la zarzuela que hizo, el barbero de Sevilla, en el festival, fantástico, fantástico, porque, es como, la primera vez que yo vi, en, en Italia, una ópera, hecha por italianos, tal cual lo hacen, es muy estimulante, porque, porque ves realmente, el origen de, 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 de las, de la obra, del ambiente, y, lo estuve también contemplando en su barbero de Sevilla, y yo dije, ay, eso es zarzuela, y la estoy viendo en España, claro que ya la había visto en el teatro de la zarzuela, pero no es lo mismo cuando suceden festivales, porque tiene, tiene otra, otra magia, está hecha por gente local, que así se concibió, igual que la ópera, está hecha por, por la gente local, o sea, no sé cómo explicarte esta sensación, y como al aire libre, ¿no? Y como mezclándose con la, Sí, no estaba en el aire libre, era, era en un, era en un palacio, así bien, pero estaba, era techado el, porque sí vi que era, ah, bueno, pero a lo que voy es como, o sea, es como un espacio más abierto que un teatro como tal, así, ¿no? Exacto, a eso me refiero, sí, que por, déjame mandar nuevamente, Javier Platas nos dice, abrazos y besos para ustedes, mi querido Javier, besos desde acá, y Ere, que es como siempre viene aquí a pasar lista, gracias Ere por estar aquí, saludos a las dos, interesante conversación, gracias a las que se están uniendo, muchas gracias, compartan, compartan, porque está bien interesante esta plática, con nuestra querida Nibia More, oye, y cuéntanos una cosa, ¿cómo te sentías, y cómo viste el desarrollo? Digo, como dices, aquí habías hecho espectáculos grabados, ¿no? Habías estado activa incluso también, ahí habías hecho por ahí un par de recitales grabados, pero allá por fin viste y dices, ahora estoy aquí en eventos presenciales, o sea, ¿cómo te sentiste en ese momento de ver, oye, pues sí, sí se puede, ¿no? ¿Cómo veías todo esto de las medidas de seguridad y todo? Porque ahora vas a ser uno presencial acá, que ahorita vamos a hablar de eso más, ¿no? Bueno, en primer lugar, me sentía muy afortunada, la gente allá es, dentro de los eventos era muy responsable, cada quien iba con, dentro, por supuesto, con el cubrebocas, pero fuera, realmente la mayoría de la gente no están utilizando, a menos que haya, este, interacción, ajá, aglomeraciones, entonces, y está muy, muy, muy dispuesta a ir a los eventos, allá, la verdad es que la gente asiste, simplemente saben que tienen que cuidarse, pero no le tienen, no, a donde yo estuve, es que no le tenían miedo a asistir a nada, los artistas también, todo mundo súper dispuesto, y eso sí, responsables, tomando todas las precauciones, pero sin miedo, y ya con esta, ha habido más actividad durante el año allá que acá, pero, pero ya está muy incorporada la, la disposición de hacer y de asistir, evidentemente la gente no se te acerca igual, pero eso es entre comillas, yo me tomé foto con todo mundo al final, y no tienen mayor inconveniente, siempre te digo, si te bajabas el cubrebocas para la foto, y luego te la subes, ¿no? Pero a lo que me refiero, es que hay mucha disposición, y hay mucha, muy, muy claro, el cómo estarse cuidando, siempre había sanitizante, cubrebocas dentro de los recintos, este, se guardaba a cierta distancia, pero tampoco es que no te quiero ver, no, está, creo que mucho más tranquila la situación, en cuanto a que saben que se tienen que cuidar, y saben que quieren salir y divertirse, van y lo hacen, así. Y que eso implica ciertos cuidados, y los hacen y tan tan sin ningún problema, ¿no? Exactamente, exactamente. Qué maravillano, pues esto suena muy prometedor. Suena, sí, exacto, exacto. Y te relaja, como artista te relaja, porque puedes estar haciendo tu trabajo también, y que no es lo mismo tener a la gente de lejos, en una pantalla, que tenerla de cerca. Ay, totalmente. Oye, y esta gala lírica, de Por de la Selva, si nos quieres platicar de eso, por favor. Ah, fue muy emocionante. Fíjate que allá hacen un, el concierto como más importante del verano, es justamente esta gala lírica, del festival, donde me invitaron Joseph Bufforn y Jordi Cortada, que fue fantástico, porque yo con Joseph ya había trabajado bastante tiempo, pero no habíamos compartido en escena. Por alguna circunstancia, se iban a dar dos o tres cosas, y o yo tenía que viajar y tenía que decir que no, o él tenía que viajar y decir que no. Entonces, no habíamos podido coincidir ya en escena hasta esta ocasión. Y pues todavía fue mucho más emotivo porque después de no vernos en todo este tiempo y vamos a cantar y vamos a hacer música, lo disfruté infinitamente. Jordi Cortada tiene una voz maravillosa, un tenor lírico con el que puedo hacer mi tipo de repertorio. Entonces fue muy, muy halagador para mí además llegar a una tierra donde nadie me conoce, porque obviamente los conocidos son allá, ellos, en Bord de la Selva yo no tengo, yo sé que hay gente que de repente me va siguiendo y tengo mis fans y todo, pero ninguno de ellos podía ir porque las circunstancias también de viaje eran muy complicadas, allá ya la mayoría de la gente está de vacaciones, entonces yo dije voy a llegar y no voy a conocer a nadie más que a mi colega y a mi pianista, y por ellos dos me sentí completamente cobijada, pero ya la respuesta de la gente es que yo casi lloraba, o sea, nos pidieron ancor, me pidieron ancor, digo yo lo entiendo cuando la gente ya te conoce o tienes un nombre, o todo, pero ahí realmente yo iba como invitada del ayuntamiento, de todo este festival y todo, y no me conocía más que mi pianista y mi tenor, y la gente terminó muy contenta, salí del teatro y aplaudían, iba yo por la calle y aplaudían, entonces yo dije gracias vida, porque me estás permitiendo volver a hacer presencia y dejar una huella importante para poder darle continuidad a mi carrera, porque pues para mí todos esos son estímulos, estímulos de que vale la pena que me siga entrenando, 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 aunque suceda una pandemia. Oye, y yo sé que tú, o sea, no voy a saber interpretar, porque yo sé que tú eres una persona muy sencilla, ya les, ya hablé hace unos minutos de lo accesible que ya siempre ha sido, pero tú crees que algo como lo que pasó, no? y toda esta situación y de repente volver a estar y volver a tener, como que te ayuda a poner nuevamente las cosas en perspectiva, o sea, así como que los ves con otros ojos, como que incluso uno como público, no? Más, con más ganas aplaudes y más dices, wow, qué bueno, por fin le estoy oyendo, o sea, en persona, en vivo, no? Claro, todos estamos mucho más sensibles, mucho más perceptivos, pero definitivamente si no hay una química y si no hay algo que les agrade y si el público de allá es muy exigente, el público de allá, si no les gustas, no les gustas, por qué? Porque si están acostumbrados a escuchar, no? Bueno, y después de tanto no escuchar y vuelven a salir más exigentes, no? Claro, pero además es que había gente, hay gente que va de lugar en lugar porque les gusta la ópera y van, van al liceo y me encontré a mucha gente que va al liceo y que ha estado yendo a todas estas temporadas, este, y como toman vacaciones o andan por ahí, se enteran de los conciertos y van. Entonces, para ellos es algo no ajeno, lo es para mí porque estuve parada unos meses, pero para ellos es que no han parado. Ellos en el liceo ha habido funciones y este público es el que va a esos conciertos. Ese público asiste y me tocó mucha gente que lo hace porque te cuentan, porque se acercan a ti, porque te dicen, ay, este, por ejemplo, alguien me dice, ah, es que la muré y ya yo digo, ah, es que así empiezan como a catalogar a sus artistas, este, la muré o la, no sé, el camarena, no sé, cosas así que entre el ambiente de ellos, de la gente que se dedica a ver los conciertos, pues así te catalogan y tú te, aprendes a escuchar su ideología y de adaptarte y agradeces que entonces te empiecen a abrir las puertas, de esa forma, ¿no? Qué maravilla, pues qué orgullo, qué orgullo, como les digo, a Made in Mexico, Made in Puebla, orgullosamente mexicana y poblana, talentosa, súper dinámica, creativa y, y bueno, y ahora regresas y ni más ni menos que así sencillito, ¿verdad? Al Palacio de Bellas Artes. No sabes qué emocionada estoy, estoy muy, muy, muy emocionada porque pues ha sido mi casa durante muchos años y tiene mucho tiempo que no, que no estoy ahí y, y bueno, esta invitación para mí es, creo que el estímulo más grande de los últimos tiempos, este, por diversas razones, entonces estoy muy contenta y además de, de que agradezco infinitamente la confianza, la confianza del maestro Alonso Escalante, que está al frente de la compañía de ópera, por incluirme en este, en este grupo, en este recital para mostrar algo de nuestras raíces, es ópera mexicana, yo en el conservatorio de Puebla, ahí el maestro siempre nos ponía cositas de ópera mexicana porque decía, es que la ópera mexicana, y ahora es como volver a mi origen, en muchos sentidos, vuelvo a acercarme a este género que no es tan frecuente, y en el palacio, y vamos a estar con el coro de la ópera que para mí pues es el mejor coro del mundo, y yo he escuchado de verdad a todos los coros de las mejores casas del mundo, y el coro de la ópera es que el color de ese coro no lo tiene ninguno, o sea, ninguno, es impresionante, entonces estoy muy emocionada porque voy a regresar ahí, este, la orquesta por supuesto, con Iván, que es uno de nuestros grandes talentos, este, que alguna vez habíamos compartido algo, pero de manera informal, no es la primera vez que vamos a trabajar juntos, y hay muchas cosas que me motivan y me hacen muy feliz para este regreso. No, pues como no, y bueno, para más información, estamos hablando del recital de ópera mexicana, que se va a llevar a cabo el 5 de septiembre en el Palacio de Bellas Artes, a las 5 de la tarde, ¿verdad? El 5 a las 5, entonces, dirigido por Iván López Reynoso, que también por aquí anda, está aquí en la fanpage, la entrevista con Iván López Reynoso, si no la han visto, pasen a verla también, cómo no, y que también siempre ha sido muy accesible con esta plataforma, muchas gracias, y bueno, tú formas parte de este recital, ¿nos quieres platicar quiénes más van a estar? Claro, claro que sí, somos 8 solistas, hay otras 2 sopranos talentosísimas, Zaira, Soria, y sí, 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 tiene una voz de soprano lírica, hermosa, dulce, divina, una proyección y una línea que yo admiro muchísimo, y también Diana, Diana Rom, una chica con una carrera, para mi gusto, súper, súper prometedora, una voz hermosa, potente, divina, Frida, Frida Portillo, una mezzo soprano, que yo solamente había escuchado de nombre, pero ahora que la oigo, es que qué voz tan maravillosa, divina, y una presencia, y me encanta la energía de este grupo de chicas, que todas tienen un don especial, pero también la energía, la disposición, la amistad, que de alguna manera te une, porque estás compartiendo, es maravillosa, y no se diga de los caballeros de la gala, que está José Manuel Chú, un tenor con una voz impresionante, que no habíamos coincidido, desde hace muchos años, en Argentina hace algunos años, coincidimos, y tiene bastante, y hasta hoy, creo que tiene como 10 años, hasta ahora nos volvemos a encontrar, entonces ha sido padrísimo, claro que habíamos estado en contacto, pero no habíamos compartido, ese escenario, entonces está él, está también Víctor Hernández, que también tenía mucho tiempo, que no lo veía, que con él, que debuté Mitraviata, ah mira, sí, 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 está también Armando Gama, un gran barito mexicano, que bueno, es ya toda una escuela, una institución en México, este, y qué maravilla tener a alguien con esa, esa carrera, y esa, esa afirmación, ¿no?, de ser artista mexicano, y, un gran talento, que no es por nada, pero es que es un gran talento poblano, y, me da mucho orgullo, made in Puebla, Rodrigo Urrutia, un bajo barítono maravilloso, con un talento espectacular, y una calidad humana, incomparables, entonces, son ellos, los, los ocho, los siete solistas, con los que voy a, a compartir la gala del domingo. No, pues, iba a estar de lujo, la verdad es que todos ellos, maravillosos artistas, varios de ellos, hemos tenido la fortuna, de ya verlos, aquí, en esta plataforma, y han platicado con nosotros, a todos les mandamos un abrazo, y a todos les decimos, toy, 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 en este recital, y déjame pasar aquí a saludar, dice, Javier Platas, dice que nos visualiza cantando la barcarola, no, pues yo soy buenísima, para hacer playback, ¿eh?, así que, tú nomás dinos, ¿qué, qué versión quieres que yo interprete, vía playback, Javier, y por supuesto, Enivia no lo necesita, Ere dice, qué placer poder disfrutar de su arte, en Bellas Artes, sí, totalmente, no se pierdan esta oportunidad, yo quisiera que nos platicaras, Enivia, a nivel musical, sobre la ópera mexicana, o sea, tú, que, que nos ilustres un poco, cuáles son los retos, qué es lo que hace, lo que distingue a la ópera mexicana, tú que la estudiaste, desde que estabas en el conservatorio, que, para, porque no, no mucha gente la conoce, ¿no? No mucha gente la conoce, pues mira, en realidad, de los compositores que vamos, que se van a interpretar ahí, por ejemplo, en mi caso está, Melesio Morales, que yo ya he tenido un acercamiento previo con su obra, porque, yo canté Anita, también con el, y no lo siento, es el maestro Lozano, ¿cómo? es que, es que, es que, creo que se, se cortó un poco, si nos pudieras repetir esa, sí, esa parte de, de Melesio Morales, pues, es que nos quedamos, sí, para, para que reciban la información completa. Claro, decía yo que ya había tenido un acercamiento con su obra, porque interpreté el papel de Anita, dirigida también por el maestro divino, Lozano, este, y la maestra Tuzzi, la maestra Tuznelda, que ellos me, me dieron esta oportunidad de interpretar ese rol, entonces, Melesio ya, yo lo, lo, lo conocía, y tiene una gran influencia italiana, él tuvo gran éxito allá, él estuvo estudiando en Florencia, y me identifiqué mucho desde el principio, porque también lo hicieron estudiar otra carrera, pero él, este, él se, se decidió por la música, y estaba empeñado en la música, y se desarrolló en eso, ¿no? Pero su papá creo que quería que fuera abogado, y creo que sí estudió, este, algo de leyes, o, alguna otra cosa, ¿no? Yo dije, mira, esto pasa en todos los tiempos. No soy la única. Entonces, fue muy lindo, y su música tiene un lirismo muy profundo para la voz, está muy bien escrita, yo disfruto mucho de cantar sus, sus cosas, nunca había cantado Ildegonda, y la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo, porque además es una, es una escena, donde sucede la peripecia de, de la ópera, que, que bueno, la peripecia la estamos viviendo nosotros todos los días con este bichito que nos anda rodando, porque cambia, cambia, todo cambia, todo cambia, y justamente en el momento que estamos interpretando el concertante final, este, es cuando muere el hermano de Ildegonda, y entonces la descubre el papá, y con el novio, ella está jurándole amor eterno, pero es que a ella ya la comprometieron a la fuerza con otro, el papá, y el papá quería ya impedir que se viera con el novio que saben que tiene, y entonces hay un duelo, y lo matan, y es justo esta escena, matan al hermano, el novio mata al hermano, el novio no novio, el novio no novio, este, matan al hermano, y entonces es una escena que, que, que muy estimula, estimula mucho los, los sentidos, es muy dinámica, apasionada, y entramos todos, está el coro, está la orquesta, están los solistas, y creo que eso muestra gran parte de las raíces de la ópera mexicana, porque desde siempre, cuando venían las caravanas de, de Veracruz, pues hacían paradas, primero Veracruz, luego Tlaxcala, luego Puebla, y luego llegaban a la Ciudad de México, y esa influencia de presentar los italianos que venían, o los franceses que venían en barco a México, pues fue ejerciendo su poder en personas como Melesio Morales, que iban a los teatros, o que, que en algún momento escucharon algo, y dijeron, yo quiero hacer esto, entonces, los mexicanos, por eso también tenemos tanta afición por la ópera, no, no es algo gratuito, es que nos lo fueron sembrando, y hubo gente que se conectó con eso, entonces, los, los compositores que vamos a escuchar el domingo, va a haber áreas, a mí no me toca alguna en francés, pero, alguien va a cantar un área francesa, y es de un compositor mexicano, entonces, en español, por supuesto, también hay, lo que yo voy a cantar de área, es la romanza de Keofar, de Felipe Villanueva, que casualmente, murió de pulmonía, andamos, nosotras, en español, ups, él murió muy, oye, pero qué interesante, me encantan todos estos datos, que nos estás dando, y por si, se perdieron las charlas, que hacía Nibia Mure, en su, en su fanpage, estaban muy buenas, porque justo así como la ven, te platica, te platica la ópera, y te platica la obra, y me encanta, pues que, que así demuestras, que estás bien metida, y sabes lo que estás cantando, no podría, no podría no saberlo, sabes, porque si quiero interpretar, debo saber, de dónde viene, y hacia dónde va, mi personaje, así sea un pedacito, de las dos horas de la música, entonces, necesito, por, cubrir, todas, todas mis, todos los aspectos, para interpretar, saber hasta, de por qué el compositor, hizo, y en qué momento, porque si no, estaría como vacía, no tendría, de dónde sacar, herramientas, para interpretar, oye, y que se siente, regresar a Bellas Artes, en, digamos, después, y a pesar, de toda esta situación, y con gente, con gente, o sea, ahí, Diego, el aforo, va a estar, restringido, pero, mira, yo sí creo, que marca un antes y un después, en mi vida personal, y en mi vida artística, porque, mi primer gran sueño, de yo empezando mi carrera, era llegar a Bellas Artes, cantar algún día ahí, venir de Puebla, y pisar ese lugar, la primera vez que lo hice, fue por una audición, que hice en el coro de la ópera, y yo no conocía a nadie, y, y el entrar, al, al, al elevador, y todo eso, yo decía, ay, es que algún día, era, y yo quiero estar aquí un día, y ahora, eh, después de tanto tiempo, de, de no poder hacer lo que me gusta, como se debe, el, regresar, y volver a empezar ahí, es, el decir, hay un camino que se abre nuevamente, porque estoy regresando al origen, y cuando regresas al origen, es como retomar, energía nuevamente, para un nuevo comienzo, entonces, así lo veo, así lo veo, para mí eso representa, este, este concierto, además está rodeada de gente, tan talentosa, este, con tan buena energía, todo está, todo mundo está con esta emoción, de estamos empezando, empezando, ya no nada más soy yo, es, es todo el, el que va a colaborar, el que va a participar, el que va a ir de público, existe esto, que es, para mí es una, un detonante, un detonante para todos, y me da, nuevas esperanzas, y nuevos fríos, y, y, es lo que a mí la vida me está dando, para decir, sigue, cada quien tendrá sus propios estímulos, porque no a todos nos llegan las mismas señales, este, pero para mí es esto, es esta, y la estoy disfrutando inmensamente. Y muchas felicidades por eso, y también es para todos, de que ya se reinicia esta actividad, que muchos disfrutamos tanto, que muchos amamos, y, y que añoramos, entonces, bueno, pues yo estoy segura que, que, que eso va a estar de verdad repleto, hasta donde se puede, hasta lo que lo permiten las medidas, 30%, 30%, 30%, pero fíjate, la primera cosa que yo hice en teatro, que tú fuiste, fue un, esto de, de Hansel y Gretel, la mamá, y eso es que ya algo me decía que algo muy bueno iba a pasar, o sea, ya, porque yo con, con, con César Piña, la primera ópera que yo hice, fue con César Piña, de, 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 la primera, perdón, la primera ópera que yo vi, fue Tosca, en mi vida, que fue la que me hizo decidirme por cantar, y, la ópera con la que me abrí camino como solista, en Bellas Artes, fue con Tosca, y la dirigí a César, César Piña, entonces, ahorita, después de la pandemia, sí, este, me invito a hacer esto, esto de, de, de la mamá, de Hansel y Gretel, y pues era con él, y ya era como esa señal de, ey, vuelves otra vez al origen, y ahora vuelve a Bellas Artes, ese es el origen, eh, no sé, es un nuevo comienzo, por eso es tan importante. Qué maravilla, y aparte tenemos otra actividad, que realizaste, que fue, justamente hablando de ópera mexicana, un concierto, con música de Daniel Catán, ¿es correcto? Para la UNAM. Correcto, correcto, el año pasado, salió una convocatoria, para, a principios de año, me parece, para un festival que se llama Resilencia Sonora, entonces participé, y, y tuve la fortuna de que me invitaran, de que me aceptaran, y, eh, yo tenía mucha ilusión de hacer un concierto, con la obra de, de Gabriela Ortiz, y de Daniel Catán, porque son dos compositores muy importantes para mí, este, pero, finalmente, por la cuestión de los derechos, se tuvo que quitar la, la música de Gabi, de Gabriela Ortiz, y quedó, entonces, la monografía de Daniel Catán, que ha sido maravilloso, porque, eh, canté todas las canciones que, que él escribió, para un musical que quedó inconcluso, en, eh, inspirado, o él quería hacer un, un musical, para Antonieta Rivas Mercado, que, guau, ok, este, que es, todo un personaje mexicano, también del siglo pasado, fíjate qué cosas, todo, todo lleva a la, a la ópera del siglo pasado, bueno, entonces, hice este ciclo de canciones, y, tuve como invitado, a Rodrigo García Arroyo, un gran tenor mexicano, saludos, discos, me siento muy afortunada, porque con él he hecho siempre cosas muy lindas, y ya habíamos, ya lo había invitado yo, para hacer este, este, estas canciones, en, en el Mundial, en la Coordinación Nacional de Ópera, entonces, ahora se da esto, lo vuelvo a invitar, afortunadamente aceptó, y, me acompañó el maestro, Tonatiuh de la Sierra, que yo no lo, no lo conocía, lo conocí por, por casualidades del destino, de estas grabaciones, que yo estuve haciendo, este, durante el año, y, y también, ha sido una maravillosa coincidencia, y, en la segunda parte del, del, concierto, interpreto dos áreas de Florencia, en el Amazonas, que es una de las más importantes, de Daniel Catán, entonces, yo los invito a ver esta transmisión, que será el viernes 10 de septiembre, a las 7 de la noche, por la plataforma, de Música Unamu. Ay, pues ahí nos recuerdas, por favor, ahí vamos a estar al pendiente contigo, vamos a hacer un en vivo, yo creo, en Instagram, si estás de acuerdo, para que también se vayan a seguirnos en Instagram, para recordarle a la gente, que se vaya ese día, aparte, ahí sí, miren, sin salir de casa, ¿verdad? ahí, si todavía están renuentes a salir, pues bueno, pueden así desde su casita, ver, y apoyar también con, pues prendiéndole a esta, a esta transmisión, para que se vea que hay respuesta de nosotros, como público, a estas iniciativas, pues, mi querida Nibia, nuevamente, bueno, a todos siempre aquí les digo, maestros, 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 pero, realmente hay gente que sí siento más cercana, a todas una de ellas, ustedes disculpen, ¿verdad? si, si me ven aquí de igualada, con mi querida Nibia Mure, pero maestra, mi querida maestra, Nibia Mure, nuevamente, mira, es que, es que es lo que le decía yo, oye, aquí yo con el foco encima, ¿verdad? Pero, sí, es que se, se prendió la luz, porque se estaba oscureciendo ya, ¿no? Sí, exactamente, y es, es el tema de los en vivos, hombre, es el tema de los en vivos, va pasando a circunstancias, pues nuevamente te quiero reiterar que me da mucho, mucho gusto todo lo que estás haciendo, toda esta actividad, yo creo que te la mereces por tu talento, te la mereces porque siempre, o sea, así como dices, no, no, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, eres una, una mujer que siempre sigues adelante, que como dice en su entrevista, repito, que está en YouTube, pues ahí se van a dar cuenta como ella siempre, siempre está tirando para adelante, y trabajando duro, no, ella no, no solamente confiando en su talento que ya es, sino que además ella pone mucho de su talento, de su espíritu, de su creatividad, y de su empeño, y pues me alegra mucho que estés ahora a punto de realizar esta gala de ópera mexicana en Bellas Artes, y esta grabación que se va a transmitir en Cultura UNAM el 10 de septiembre, pues no sé si quieras decir algo ya para despedir esta transmisión, se nos olvidó mencionar que Federico Figuero, el director artístico del Festival de Medina Cel, ¿Y dónde cantaste? También es mexicano, o sea, fíjense, puro talento mexicano, ahí de verdad que brillando, brillando por todo el mundo, y eso nos da muchísimo gusto, y pues algo que quisieras decir a todos los que estén siguiendo esta transmisión, o que la vean después, mi querida Nibia. Pues que los invito a seguir mis redes, para, espero poderles dar más noticias alentadoras en los próximos meses, he aprendido a vivir en el hoy, y no en el mañana, así que prefiero no anunciar cosas que todavía no llegan, concretas, concretas de que ya está empezando, porque creo que es mejor así, sin embargo, hay varias cosas que esperemos que todo se dé, y estaré informando por ese medio, y por supuesto agradecerte, Clau, infinitamente con todo mi corazón este espacio, y pues invitarnos a que nos apoyemos unos a otros, no hay manera de seguir adelante si no hacemos redes, y creo que es lo más importante ahora, el estar bien, el estar sanos, que nos cuidemos y que vayan a nuestros conciertos, de todos los artistas, porque vivimos del público, y nosotros vivimos para ellos, y por ellos, si no, no tendría sentido nuestro arte, yo podré amar cantar, pero también de esto vivo, y me gusta que la gente vaya y vea, habrá quien le guste, habrá quien no le guste, pero que vayan, que vayan, y que nos alimenten a los artistas con su aplauso, con su presencia, es fundamental. que maravilla, y más, teniendo esa oportunidad, los alimentamos a ustedes, y nos alimentamos nosotros también, de esa experiencia, es mutua la retroalimentación, de la experiencia linda de estar, y ya nos despedimos con un último comentario, Tessa Torres, gracias por estar aquí, querida, saludos, y a seguir haciendo música, de la forma que sea, pero seguir, así es, que no pare la música, y no para, y en Nibia Muré, no para, y sigue, y próximamente, en Bellas Artes, y en TV1, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima chicos, y gracias nuevamente, a todos los que siguen esta plataforma, gracias a Nibia Muré, por todo tu apoyo siempre, y felicidades, nos vemos en la próxima chicos, aquí nos despedimos, hasta luego.